Bendiciones para todo el municipio de Malambo, te habla tu alcalde, Rumén Higuel Monsalvi. Pese a todos los esfuerzos, medidas que hemos tomado como alcaldía en contra del coronavirus, todo lo que hemos hecho en los diferentes barrios, en tus casas, de llevar las ayudas humanitarias, hoy lamentamos informarles que tenemos un caso positivo de coronavirus en el municipio de Malambo. Desde el primer momento que a esta persona se le tomó la muestra, se mantuvo en aislamiento, así como 32 muestras más que fueron tomadas en el municipio de Malambo, de las cuales esas 32 muestras, 20 han salido negativas, 11 están en estudio y una ha salido positiva. De esta manera quiero informarles a ustedes que tomen todas las medidas de precaución. Quiero decirte que tengas autocontrol, autocuidado en tu casa, en tu familia. Quiero decirte que el coronavirus no es un juego. Hoy nosotros podemos tener toda la precaución de proteger a nuestra familia. En cuarentena, evitar salir, evitar hacer tantas diligencias, evitar estar en la calle por estar en la calle. Quédate en casa, es lo que te pedimos. Nosotros hoy estamos trabajando con la Secretaría de Salud, estamos trabajando con el hospital, estamos trabajando con todas las diferentes secretarías del municipio de Malambo para llevar tranquilidad a los barrios, para llevarte soluciones. Pero también queremos decirte que es el momento de que tú decidas quedarte en casa. El caso positivo de coronavirus en el municipio de Malambo es un hombre de 36 años de edad, del cual se tomó todas las medidas con la Secretaría de Salud Departamental y hoy se encuentra en un albergue. Seguimos trabajando por ustedes. Hoy quiero decirle a toda la comunidad de Malambo, yo puedo sacar 200.000 policías o 200.000 soldados a la calle que ustedes saben que no los tenemos. No tengo 200.000 policías para cuidarlos ustedes. No tengo 200.000 soldados hoy para cuidarlos. Yo pienso que el proteger y cuidar a nuestra familia nace de cada hogar, nace de cada uno de ustedes de los que me están escuchando, de que debes de tener autocuidado, de que debes de reguardar a tu familia, de que no debes de tener contacto con la gente, que tú no sabes dónde estaba ni con quién estaba. Hoy el coronavirus en el mundo entero, en nuestro país, en nuestro departamento, ha cobrado vida. No quiero que en el municipio de Malambo suceda eso. Voy a seguir tomando todas las medidas necesarias para que tú permanezcas en casa. Pero recuerda, quedarte en casa es tu decisión. Síguelo haciendo. Nos ha alegrado mucho ver cómo los barrios, cómo la familia de los diferentes sectores de Malambo se han unido en cadena de oración, pidiéndole a Dios que tome control del coronavirus en nuestro departamento, en nuestro municipio, en nuestra nación. Hoy, queremos decirle a ustedes, sigan orando en familia, en casa. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por los seres que te rodean, amigos, familiares, hazlo por todo. Quédate en casa, que el coronavirus no llegue.